¿Qué es el acta de Camildo? 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 ¿Cómo calificaría usted la administración del Arquitecto INES? ¿Buena, mala, regular, país? Nosotros reprobamos el trabajo del presidente y esperamos que los regidores cumplan su papel, estamos con esa esperanza de que los regidores tomen el asunto por sus manos, porque a fin de cuentas el cabildo es la autoridad máxima del ayuntamiento y esperamos que ellos en la próxima junta de entrada estén solicitando la contabilidad de manera integral al tesorero municipal y derivado de esto que se revise y en su caso que se apruebe. Y asimismo estamos solicitando que la cuenta pública se suba de manera inmediata a la página web de la Ayuntamiento. En las declaraciones que mencionamos, fueron citados nada más tres regidores, ¿esperaría usted como representante de este organismo que los demás regidores también den alguna declaración referente a este tema? Sabemos que son tres regidores en el cabildo, no solamente tres, y los tres se cuentan dentro de uno cabildo. Es correcto, sí. La revisión de la cuenta pública la hacen todos los regidores. Es un asunto que compete a todos los regidores independientemente del área a la que ellos estén dirigidos. Entonces, este es un asunto importante y le solicitamos a los que no se han pronunciado que dejen de tener esa actitud tan pasiva con la que se vienen comportando y que se pronuncien de manera responsable. Porque la sociedad civil, el comercio establecido, exige que se entreguen las cuentas del Ayuntamiento. ¿Su opinión referente a que solamente dos regidoras han estado votando en contra o absteniéndose del voto en cuanto a este punto de los estados financieros, bueno o malo? No, pues es una señal de que hay un poco de congruencia en el cabildo. Hay regidoras que efectivamente consideran que los requisitos de la cuenta pública no están soportados de manera correcta y ellas consideramos que de manera también correcta están firmando bajo protesta los estados financieros y esperamos que los demás regidores hagan conciencia de las cosas. No se trata de defender a un presidente ni de una causa particular, sino que ellos tienen que estar defendiendo la causa del pueblo y la causa legal. Y esperamos por consecuencia que los regidores que no han tomado parte en el asunto que hagan un cambio de actitud y que hagan las correcciones que se tienen. Gracias por ver el video.